Muy buenas, segundo videoanálisis del circuito del Red Bull Ring, el circuito del gran premio de Austria ya sabéis lo que toca en esta segunda edición del análisis pues vamos a hablar del pilotaje además tiene poquísimas curvas como ya vimos en el vídeo anterior así que bueno no hay por qué preocuparse porque este vídeo va a ser bastante cortito así que como siempre lo vamos a hacer dividiéndolo entre los tres sectores para que entendáis bien cuál es la clave de cada uno de ellos pero por supuesto curva a curva para que sepáis cómo hacen los pilotos para trazarlo y dónde están los pequeños secretos las pequeñas claves de cada curva entonces bueno pues como siempre empezamos con la recta de meta hasta la curva número 1 ya vimos que esta distancia de la polar hasta la primera curva no era excesiva no era una locura pero bueno sí que hay unos metros en los que alguno puede intentar encontrar algún hueco esta primera curva parece una curva así de 90 grados más o menos normal pero tiene una cosa muy importante y es que en este tramo tiene una fuerte pendiente ascendente que termina justamente al salir de la curva luego además tiene una pequeña cuesta abajo luego un poco cuesta arriba bueno hablaremos un poquito más de eso en el siguiente vídeo porque para el setup es muy importante todos estos cambios de pendiente que hay así que pues lo analizaremos ahí más tranquilamente vale que por cierto si no estáis suscritos al canal pues aprovecho para deciros lo que os suscribáis porque así el análisis de los reglajes pues no lo vais a perder vale que lo subiremos mañana entonces bueno en cualquier caso esta curva como digo esta primera curva es muy importante porque no sólo tiene que una fuerte pendiente que más o menos termina aquí sino que además tiene un fuerte peralte en su interior digamos no entonces es una curva que tú lo atacarías como incluso como se puede ver por la marca del trazado más o menos neutra es decir con un ni muy tarde ni muy pronto pero como tiene un fuerte peralte hacia adentro que lo que hace es empujar el coche hacia dentro de la curva tú lo atacas más bien tarde porque aunque tú lo atacas más bien tarde y con poquito giro de volante esta curva te come hacia adentro entonces si lo atacas muy pronto lo que va a pasar es que te come y te vengas aquí vale entonces normalmente pues ataca con mucha sutileza con un bueno realmente se pega un volanteza bastante fuerte pero no con mucho ángulo de volante vale para que el coche no gire mucho porque ya el circuito de por sí obliga al coche a girar y luego ya pues por aquí pues en la salida vais a ver por aquí bastantes coches lo que pasa es que está las típicas bananas y sosorias y tal así que hace que salten los coches o incluso a lo mejor tenemos una de este estilo que es más alargada pero bueno esto hay que evitarlo a toda costa porque el coche salta muchísimo además es bastante peligroso pero en la salida siempre va quien se vaya por aquí porque no haya hueco vale como llegan todos muy pegados aquí pues no hay hueco para muchos coches y alguno pues se tendrá que abrir vale entonces luego a partir de ahí pues tenemos como veis una recta bastante importante que forma parte de la curva número 2 vale y aquí termina el primer sector como veis es un trocito de la recta de meta la curva 1 la 2 que se hace completamente a fondo y se acabó entonces el primer sector pues tampoco da mucho pie a grandes cosas si en los tiempos por sectores veis que un piloto lo ha hecho muy mal en el primer sector es que la ha liado en la primera curva vale no tiene más porque luego esta curva número 2 como digo pues se hace completamente a fondo y aquí hay una pendiente hacia arriba fortísima realmente muy muy fuerte y una vez más termina aquí cuál es la clave de esta curva número 3 porque tú estás aquí en cara hacia afuera como ves realmente tiene un radio más pequeño aquí y un poquito más abierto aquí por lo que hay que atacarla más bien pronto pero luego ojo con la salida vale porque es facilísimo aquí perder el control del coche a acelerar y que el coche trompe por dar gas demasiado fuerte o demasiado pronto vale por qué pasa eso porque lo que tenemos aquí es un cambio de pendiente entonces tú vas cuesta arriba justo termina la cuesta arriba y tú empiezas empiezas a acelerar cuando tú aceleras hay transferencia de peso hacia atrás si además vas en esa cuesta arriba que termina es como que el tren delantero vale exagerándolo mucho pierde el contacto como si hiciese el coche un caballito vale y entonces ahí cuando pierdes el contacto pues el coche tiende a trompear porque el tren trasero sí que empuja hacia delante pero el tren delantero pues no está en el suelo vale entonces ahí tenemos ese problema y se puede producir el trompo con relativa facilidad vale así que esta curva número 3 muy muy crítica y por suerte pues tenemos una escapatoria aquí que también lo utilizan bastante los pilotos vale y por cierto en la primera vuelta muy muy importante esta frenada que es bastante fuerte todos estos metros digamos que no es mucho método que está frenando porque la fuerte pendiente ascendente pues lógicamente empuja el coche hacia atrás hacia abajo entonces bueno se pueden permitir frenar un poquito más tarde pero esta frenada es bastante fuerte vale y la de la curva 1 también lo era y luego ya pues tenemos otra recta aquí bastante importante aquí ya empieza una cuesta abajo que vendría por aquí por aquí hasta la curva número 4 esta curva número 4 bastante diferente a la curva número 1 ¿por qué? porque aquí hay una pendiente hacia abajo vale entonces ¿qué pasa cuando hay una pendiente hacia abajo? pues que el coche cuando tú frenas se trafiere mucho peso al tren delantero y además es una cuesta abajo y por lo tanto digamos que todo el coche es empujado hacia afuera de la curva lógicamente porque digamos que la cuesta abajo te empuja hacia adelante pero es que además el tren delantero en frenada tiene más protagonismo entonces si empujas hacia adelante el tren delantero ¿qué pasa? pues que el coche subvira es decir el coche se va así largo hacia afuera eso hay que evitarlo por eso hay que frenar muy muy fuerte y sobre todo mantener un poquito el pedal del freno cuando estamos todavía por aquí ¿vale? y aquí redondeamos y damos gas ojo muy importante dar gas lo antes posible pero sin pasarte porque como te pasa si te vengas aquí pues evidentemente si te vienes a la arena lo has perdido todo y si tienes que levantar pues también vas a perder bastante velocidad porque todo esto se hace a fondo ¿vale? entonces la idea es salir de aquí pisando lo antes posible para salir con la mayor velocidad posible para todo este tramo de recta ¿vale? que no es muy muy largo pero como veis porque tenemos por aquí de la 5 y todo esto pues sería a fondo luego aquí antes de la curva número 6 hay que hacer una pequeña frenada no muy fuerte no tanto como las otras porque como veis pues esta curva número 6 es bastante largada y como veis pues aquí parece que se cierra un poquito aquí se abre y luego aquí se vuelve a cerrar ¿cómo se traza en esta curva? pues atacándola poco a poco poco a poco redondeas aquí y luego das gas aquí ¿vale? y te abres mucho por aquí este piano interior unos lo aprovechan más que otros pero realmente no es un piano de tirarte a por él ni mucho menos porque es una curva que se redondea ¿vale? entonces aquí como la atacas tarde esta zona pues es digamos que muy golosa no llama mucho la atención para frenar aquí y luego hacer así pero no es tan exagerado ¿vale? si veis la cámara on board vais a ver como que parece que se va a comer esto porque vais a ver que frenan así en línea recta con el coche aquí encarado y es muy tarde cuando empiezan a girar pero es porque esta curva se cierra un poquito más al final y por eso pues hay que atacarla sobre todo por aquí ¿vale? y redondear esta parte inicial luego tenemos aquí un pequeño tramo recta que siempre lo hacen subidos completamente a los pianos incluso aprovechando aquí este trocito de asfalto que es de otra posible trazada del circuito pero esto también se aprovecha mucho ¿vale? y a partir de aquí por cierto ya tendríamos el tercer sector ¿vale? entonces esta curva 7 se hace quizá frenando un poquito pero por lo menos si no frenando levantando ¿vale? y normalmente pues incluso también tirando un poquito de freno motor reduce a lo mejor una o dos marchas y haces digamos que te abres antes de la curva tanto como para venir de aquí ¿vale? es decir van por aquí por encima del piano incluso aprovechan esto para abrirse y luego atacarla redondeando ¿vale? una vez más una curva muy redondeada que se ataca por supuesto pues un poquito atrasada porque como veis aquí ni siquiera hay piano o sea que tú lo que haces es venir por aquí y la atacas aquí ¿vale? porque si haces eso luego vas a poder hacer la curva número 8 prácticamente en línea recta ¿vale? lo exagera un poquito desde tanto así pero si la atacas tarde digamos que aquí das gas y esto ya lo haces completamente a fondo y con el menor giro de volante posible eso es muy importante en esta zona aquí la clave es dar gas aquí en el momento exacto para salir con la mayor velocidad posible pero por supuesto si te pasa de ambicioso vas a tener que meter más giro de volante y lo vas a perder ¿vale? esa ventaja que ha ganado por acelerar antes y luego ya pues vendríamos por allí por supuesto hasta la curva número 9 y la número 10 que son las últimas del circuito esta curva número 9 es de las más complicadas yo creo incluso a lo mejor con la 3 esta que está un fuerte pendiente porque es prácticamente ciega tú vienes por aquí te tienes que tirar al interior de esa curva número 9 con muchísima velocidad porque es bastante abierta y tú vienes bastante rápido de allí entonces es una curva bastante complicada te tienes que tirar con todo el optimismo del mundo porque ojo que es muy fácil ¿vale? o sea que es muy fácil perder el coche quiero decir es muy fácil perderlo a la entrada es decir tirarte demasiado entonces tienes que corregir y vas a perder tiempo o incluso tirarte demasiado tarde o con muy poco giro de volante no aprovechar esa zona interior es decir este piano interior si te alejas un metro y medio o dos metros ya has perdido mucho aquí ¿vale? lo tienes que hacer pegando un volantazo aprovechándolo bien no tampoco subiéndote de una forma descarada pero sí que aprovechándolo bien y sobre todo prontito ¿vale? porque si lo atacas pronto te vas a abrir también muy pronto y esta zona la tienes que aprovechar aquí haces un pequeño frenazo y te tiras a esta curva número 10 ¿vale? esa curva número 10 tiene cierto parecido con la 4 porque está en fuerte pendiente descendente entonces tú lo que haces es atacarla bastante pronto y dar gas a tope o sea aquí el gas se da al máximo en cuanto el coche pisa este piano ya está dando gas y prácticamente a fondo de golpe ¿vale? porque tenemos un cambio de pendiente así es decir tu vasco está abajo pero se aplana justamente aquí ¿vale? y aquí ya esto está un poco más llano no es una fuerte pendiente entonces en este punto exacto pues tú ya puedes dar gas ¿vale? porque sabes que no vas a perder el coche porque tienes mucha fuerza vertical hacia abajo por el simple hecho de tener ese cambio de pendiente ¿vale? entonces esta curva número 10 pues digamos que es muy agradecida porque no tenemos ese problema que por ejemplo teníamos en la curva número 1 ¿vale? entonces ya con eso terminaríamos el análisis del pilotaje como veis pues son tres sectores que bueno quizá el último es el que más gracia tiene porque el primero apenas se hace nada prácticamente pero bueno yo creo que es bastante interesante ¿no? el primer sector como digo es una única curva si la haces bien hace un buen tiempo si la haces mal hace mal tiempo aunque también por supuesto entra en juego el tema de los setups y luego el resto pues el segundo sector pues tiene una larga recta entre la curva 3 y la 4 el último sector está más dominado por curvas de velocidad media y velocidad alta excepto la 10 que es a lo mejor un poquito más lenta así que bueno como veis un circuito bastante completo con bastante recta pero que es muy 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 importante que el piloto vaya cómodo porque hay varias zonas en las que es muy fácil perderlo ¿vale? así que para eso pues tenemos los reglajes de lo que hablaremos mañana ¿vale? así que no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho para no perderos ese vídeo estaréis al tanto en cuantito lo suba y nada simplemente agradecer a todos los que me estáis apoyando desde Levalap Academy allí aprendiendo conmigo profundizando mucho sobre Fórmula 1 y sobre motorsport en general además esta semana hemos subido un vídeo relacionado con Fórmula 1 que es de volante que es una masterclass de casi hora y media hablando de los volantes todos los botones que tiene todos los palancas las levas analizamos cada uno de los volantes de cada uno de los equipos así que bueno estoy seguro que os va a encantar esa masterclass ¿vale? y nada nos vemos en el análisis de los setups ¡Gracias!